bueno queridos hermanos que dios los bendiga por hoy día vamos a grabar este tutorial del ministerio corazón guerrero que dice cantando salmos te alabaré amén bueno pues que dios los bendiga y grabamos este tutorial este el hermano toca en un concierto y toca en notas de perdón mi menor transporte ser amen entonces grabamos que dios los bendiga y ¡Gracias! 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 Bueno, que Dios los bendiga y suscríbanse a nuestro canal. Bendiciones. Espero que de alguna forma les sirvan. Bendiciones.